hola amigos bienvenidos a animales de poder recuerda suscribirte darle like activar la campanita para recibir nuevos vídeos comentar y compartir y muchas gracias por visualizar empezamos en esta ocasión dedicamos este vídeo especialmente a gemilet apache y a todos los amantes de los animales y seguidores de nuestro canal así es que a disfrutarlo y a ti gemilet gracias por tu sugerencia pues así vamos ampliando nuestra familia animal de animales de poder bien pues empezamos el koala el totem koala forma parte de los mitos green time de los aborígenes de australia el koala es un tótem de australia donde habita los árboles de sus bosques en la mitología aborigen australiana el sueño o acheringa también llamado tiempo del sueño es un érase una vez y sagrado un tiempo más allá del tiempo en el cual los seres totémicos espirituales los aborígenes los aborígenes creen en dos formas del tiempo dos corrientes paralelas de actividad una es la actividad diaria objetiva la otra es un ciclo infinito espiritual llamado el tiempo del sueño más real que la realidad misma lo que sea que pase en el tiempo de sueño establece los valores símbolos y las leyendas de la sociedad aborigen se creía que algunas gentes de poderes espirituales inusuales tenían contacto con el tiempo del sueño la mayoría de los koalas tienen un carácter dócil sociable y suave el koala es un marsupial que se alimenta de hojas de eucalipto sin embargo era originariamente un animal que habitaba no en loar en los árboles sino en madrigueras que escarbaba con sus uñas es por eso que la bolsa marsupial las tiene hacia atrás para acomodar y librar de suciedad el escarbado a sus crías el koala se adaptó a la vida en los árboles debido a la deriva de los continentes a nivel de significado totemico el koala sigue teniendo esa conexión con la tierra con las cuevas y subterráneos aunque ahora el koala crea albóreo koala como totem mágico el koala tiene el significado totemico de conexión con la tierra la protección el recreamiento de la karma y la confianza que da la tranquilidad y la paz ciertos mitos australianos del think time afirman que los koalas fueron los primeros animales creados en la arcilla por el creador pero que les fue dada vida para llevarlos de los días al ser humano Según estos mitos del dream time australianos se dice que fue el koala el que enseñó al ser humano a preparar los árboles y a ver desde las copas altas una perspectiva más elevada del mundo en el que miden Además estos mitos del dream time de los aborígenes australianos hablan de que los primeros pueblos originarios de la tierra se convirtieron en koala como medida de autoprotección cuando ocurrieron el individuo universal y según el mito se dice que los koalas actuales vigilan el regreso de sus ancestros en su verdadera forma humana y desde las copas de los árboles de la tierra vigilan y esperan su vuelta para reeducar de nuevo al ser humano en un mundo más armónico y conexionado con la naturaleza como en otros tiempos de fuerza Los marsupiales no solo el koala tienen el indicado protémico de la crianza y maternidad pues en su bolsa protegen a su cría siempre cerca y conectada con ellas Así es que se asocian los koalas a la madre maternal además de la madre tierra con la energía sana y equilibrada que ésta siempre otorga Armonía, seguridad interior y equilibrio El koala ahora viviendo en los árboles es un símbolo de conexión entre el cielo y la tierra de la que viene El árbol está en los dos mundos pues tiene sus raíces en la tierra pero se eleva al cielo Las personas con un totem koala son gente agradable, amigable y amistosa Les afectan tanto las emociones de los demás con los que conectan mucho que luego necesitan un hogar confortable y cómodo para despejar su cerebro de todo ello Son animales que buscan la comodidad en su entorno Las personas con totem koala son también protectores en la crianza tanto de sus hijos como de sus allegados Mostrando gran interés en la sociedad y dispuestos a ayudar a los necesitados Las personas totem koala hacen esto con la plomo y seguridad Sin forzar cambios con mucha paciencia, con ajustes y cambios suaves y progresivos pero eficientes Son gente con el don de calmar a los demás, de inundir seguridad y calma La gente se siente a gusto a su lado pues son capaces de anular el estrés de otros con su sola presencia o compañía Cuando el koala visita nuestra conciencia posiblemente nos está aconsejando el relajarse, disfrutar del momento e ir con el flujo de la naturaleza Los koalas también son oráculos de bienestar físico y con frecuencia llegan a nosotros como una señal para conseguir un descanso merecido El koala duerme hasta 20 horas al día y cuando vienen a nosotros puede ser una señal para ponerse al día con el sueño Toma, tomar un descanso Encontrar un oasis de calma dentro del agenteo de nuestra vida cotidiana Koala totem también nos invita a disfrutar de nuestro tiempo de inactividad, disfrutar de nuestros sueños y disfrutar de la relajación Propiedades mágicas del tótem koala El tótem koala aporta relajación, descanso, aplomo, equilibrio interior, calma, paciencia, seguridad y conexión con la naturaleza y sus ciclos El tótem koala suaviza el carácter y armoniza con los demás, fomentando la amistad, la lealtad y el compañerismo Pues bien amigos, esperando que os haya gustado el vídeo como... No, con el tótem koala Nos despedimos hasta el próximo con un saludo para todos Recuerda suscribirte, darle like, activar la campanita y compartir para recibir nuevos vídeos Adiós